Telepatía de llamas gemelas y habilidades psíquicas Esto va a ser una traducción de un artículo del blog Soul Searching El poder de las llamas gemelas ¿Alguna vez has estado pensando en tu llama gemela y de repente en ese mismo segundo te llama? Las llamas gemelas pueden desarrollar habilidades de tipo psíquico dentro de su conexión La relación de llamas gemelas sin duda tiene sus luchas y dificultades que enfrentar a lo largo del viaje Pero entre todo esto hay algunos momentos verdaderamente mágicos para contemplar Cuando las llamas gemelas se encuentran en esta vida se desencadena una fase de crecimiento espiritual Esto suele dar lugar a lecciones y sanación que ayudan a elevar la conciencia espiritual de las llamas gemelas ¿Las llamas gemelas tienen habilidades psíquicas? A lo largo de este complicado viaje las parejas de llamas gemelas a menudo pueden desarrollar sentidos casi sobrenaturales entre sí Parece que la gran profundidad de su conexión puede hacer posible lo aparentemente imposible Las llamas gemelas pueden llegar a estar tan en sintonía entre sí Que pueden desarrollar fácilmente lo que solo se puede llamar habilidades psíquicas Parece un poco extraño y difícil de entender Pero la conexión de las llamas gemelas es tan profunda que la pareja está entrelazada a nivel álmico Y pueden llegar a estar totalmente sincronizadas entre sí Las llamas gemelas pueden combinar perfectamente la vibración del otro Abriendo canales entre sí y creando potencial para comunicaciones de tipo sobrenatural o interacciones telepáticas Telepatía de llamas gemelas y habilidades psíquicas Aquí vamos a analizar algunos de los diferentes tipos de experiencias telepáticas que podrían experimentar las llamas gemelas Con ejemplos y algunos consejos de cómo pueden adoptar estas habilidades místicas Algunos ejemplos de telepatía de llamas gemelas Toque telepático o remoto Sentirse conectado intuitivamente Captar los pensamientos y la energía del otro Detectar cuando tu llama gemela está pensando en ti Sueños compartidos, viajes astrales Experimentar empáticamente los sentimientos y emociones de tu llama gemela Solo saber lo que cada uno va a decir Sentir que tu llama gemela te va a llamar o que está cerca Compartir experiencias similares Aunque generalmente en formas diferentes en momentos similares Conexión psíquica de las llamas gemelas Estos sucesos místicos pueden ocurrir de forma natural o incluso inconsciente Entre llamas gemelas sin apenas esfuerzo A menudo los toman desprevenidos Y se preguntan que acaba de pasar o si fue real Si te comunicas con tu llama gemela Lo más probable es que te pueda validar la experiencia Ya que probablemente también lo hayas sentido Entonces podrás comenzar a reconocer estas habilidades espirituales Y usarlas como otra forma de expresar su amor Las llamas gemelas y el contacto psíquico o toque remoto Uno de los fenómenos más maravillosos, surrealistas y emocionantes Que las llamas gemelas pueden experimentar Es la sensación de contacto remoto A veces denominado toque psíquico o toque telepático El toque remoto o psíquico es cuando se utiliza la mente espíritu Para crear la sensación de tocar físicamente o ser tocado por tu llama gemela En lugar de la fase física Un ejemplo es Por ejemplo Mi llama gemela y yo estábamos meditando juntos Y sentados con las piernas cruzadas a unos cuantos pies de distancia Uno frente al otro Meditamos durante unos 20 minutos Y al final hablamos sobre nuestra sesión de meditación Me quedé atónita cuando mi llama gemela dijo que mientras meditábamos Se había visualizado sentado a mi lado Colocando su mano sobre mi pecho Como para sentir los latidos de mi corazón Esta declaración tan dulce y conmovedora me sorprendió mucho Porque durante toda mi meditación Me había distraído constantemente Con una sensación de algo en mi pecho Sentí como si estuviera usando un gran collar Incluso intenté barrer el collar Mientras mantenía mis ojos cerrados Y trataba de concentrarme en mi respiración Solo para descubrir que no estaba usando un collar ese día No podía entender que era Y seguí tocándome el pecho durante toda mi meditación Porque sentía como si algo estuviera sobre mí Y me preocupaba que hubiera una araña O algo arrastrándose sobre mí Sentí físicamente el toque de mi llama gemela Exactamente en el lugar donde él había visualizado Que me tocaba No me di cuenta hasta después que hablamos Sobre nuestra meditación Fue un momento hermoso Cuando ambos nos dimos cuenta De lo que acabábamos de hacer Y creo que todas las llamas gemelas Incluso las almas gemelas también Pueden lograr estas experiencias mágicas Hablé sobre el concepto de contacto remoto Con tu llama gemela Y experimenté con la meditación Y la visualización Para que lo puedas experimentar tú mismo La maravillosa sensación de tu llama gemela Tocándote sin siquiera tener que moverte Sentirte conectado intuitivamente con tu llama gemela Es posible que hayas notado y captado sentimientos sutiles O energía de tu llama gemela Desde el primer momento en que le conociste Una presencia inexplicable O un sentimiento determinado que tienes a tu alrededor Puede ser un reconocimiento instantáneo Atracción Familiaridad Comodidad Etcétera Pero sea lo que sea Puedes sentir algo instintivamente Acerca de tu llama gemela Estar cerca de tu llama gemela Se siente diferente A estar cerca de cualquier otra persona Que hayas conocido antes Estar en su presencia También te hace sentir notablemente diferente Puedes sentir una atracción subyacente Hacia tu llama gemela Cuando están aún separados O una extraña sensación de plenitud Cuando están juntos Un ejemplo de sentirte conectado Intuitivamente con tu llama gemela Un buen ejemplo es cuando Dos llamas gemelas se conocen por primera vez Conocí a mi llama gemela en una salida nocturna Y un amigo en común me lo presentó Y a un grupo de otras personas Fue casi como si lo hubiera reconocido Desde el momento en que nos presentamos Y durante toda la velada No pude evitar sentir Que me resultaba muy familiar Como si ya le conociera desde años Pasamos toda la noche hablando Y riéndonos completamente a gusto Como si fuéramos grandes amigos Desde hacía mucho tiempo La presencia de tu llama gemela Puede resultarte inexplicablemente familiar Porque en el fondo Sus almas se están reconociendo Y ese vínculo profundo que tienen Se puede sentir incluso Si no lo entiendes en ese momento Captar los pensamientos y la energía De tu llama gemela Las llamas gemelas están muy conectadas Pueden sintonizarse fácilmente Con los pensamientos, sentimientos Y la energía del otro En las circunstancias adecuadas ¿Alguna vez has estado pensando en algo Y de repente tu llama gemela Menciona ese tema? Es posible que te ocurran Estos sucesos con frecuencia Aunque al mismo tiempo Sepas lo que la otra persona Está pensando O lo que pasa por su mente Es como si Su alma estuviera conectándose Hablando Incluso cuando no dicen Una sola palabra ¿Cómo sentir cuando tu llama gemela Está pensando en ti? Como ya mencionamos antes Las llamas gemelas Pueden percibir la energía del otro Es posible que puedas percibir Intuitivamente Cuando tu llama Está pensando en ti Y viceversa Un ejemplo Los pensamientos sobre tu llama gemela Aparecen en tu mente Luego Unos momentos después Suena tu teléfono Y es tu llama gemela Es como si pudieras sentir Al momento En que tu llama gemela Pensó en llamarte Durante esos pocos segundos Que tarda en tomar su teléfono Y tocar tu nombre Mientras Tu llama gemela Está actuando físicamente Los pocos pasos necesarios Para hacer una llamada Es decir Levantar el teléfono Buscar tu número Presionar llamar Acercarlo a su oído Etcétera Está enviando con fuerza Sus intenciones Al universo Para hacer contacto contigo E incluso está tomando acción Sobre esas intenciones Al usar su teléfono Sin embargo Puedes captar Su pura intención De hacer contacto contigo Incluso antes De que haya tomado Su teléfono Es como Si hubiera aparecido En tu mente En el momento exacto En el que tenía La intención De llamarte Lo que te hace sentir Esa llamada Incluso antes De que llegue Esto es hermoso Sueños compartidos O viajes astrales Puede ser Que este sea Una de las cosas Más raras O más difíciles De lograr O incluso puede Que simplemente Surja de manera natural A medida que avances En tu camino Y desarrolles Tu conexión Con tu llama gemela Es posible Que incluso sueñes Con tu llama gemela O con alguien Que se parezca mucho A él o ella Antes de conocerla Las llamas gemelas Tienen el potencial De compartir sueños Sentirse mutuamente En sus sueños Encontrarse En el reino astral O tener experiencias Oníricas Similares Puedes aumentar Tus posibilidades De que esto suceda Tanto tú Como tu llama gemela Lo intentan Meditando Antes de dormir Y estableciendo Intenciones claras De que te gustaría Lograr esto Mientras duermes ¿Has experimentado Sueños compartidos Con tu llama gemela? Sintonizar Empáticamente Con los sentimientos O emociones De tu llama gemela Si eres empático Es posible Que ya hagas esto En tu vida diaria Pero es posible Que te resulte Aún más fuerte Con tu llama gemela Las llamas gemelas Pueden captar Empáticamente Las emociones Del otro Sintiendo Lo que el otro Puede estar sintiendo Ya sea Al mismo tiempo Que él o ella En el momento O más tarde Si se recuerda O se reflexiona Sobre una situación Puedes empatizar Puedes empatizar Y simpatizar Con tu llama gemela A mayores alturas Debido a la fuerte Conexión intuitiva Que tienen entre ustedes Cuando están juntos Casi pueden sentir Que tienen una sola energía Y que lo que sienten Lo sienten juntos Ya sea tristeza Felicidad O risa Pueden percibir El estado de ánimo Sin esfuerzo Incluso puedes percibir Las emociones De tu llama gemela Cuando están separados Y de repente sentir Lo que está experimentando Es decir Una ligera frustración Cuando son ellos Los que están Atrapados en el tráfico O cualquier otra situación Solo sabes Lo que tu llama gemela Va a decir Como mencionamos Anteriormente Tu llama gemela Y tú Están tan sincronizados Que es posible Que puedan sentir Sus palabras Incluso antes De que salgan De su boca ¿Alguna vez Supiste exactamente Lo que tu llama gemela Estaba a punto De decirte? Es como si pudieran Leerse entre sí A un nivel vibracional Es una de las razones Por las que Las llamas gemelas Que se mienten Entre sí Puede ser tan inútil A menudo Solo escucharás La verdad A través de cualquier Mentira Que tu llama gemela Intente decirte Escuchando Intuitivamente Más de lo que Te está diciendo Llamas gemelas Que comparten Experiencias pasadas Las llamas gemelas A menudo pasan Por experiencias Compartidas A lo largo De su vida Y tienen muchas Experiencias Peculiarmente Similares Incluso antes De conocerse Cuando comienzan A conocerse Y descubren Cosas sobre el otro A menudo Pueden sorprenderse De cuantas similitudes Han tenido En su pasado Puede que Las llamas gemelas Hayan tenido Crianza Completamente Diferente Pero aún así A pesar de las Enormes diferencias Descubren Que han tenido Algunas experiencias Y encuentros Muy similares En su camino Hacia su unión Es casi Como si el universo Le hubiera dado A cada llama gemela Una pequeña muestra De lo que ha pasado El otro A veces incluso En el mismo Periodo de tiempo Exacto Que el otro Un ejemplo De llamas gemelas Que comparten Estas experiencias Pasadas Mientras conocí A mi llama gemela Descubrí Que había pasado Por momentos difíciles Durante sus años escolares Había sufrido Mucho acoso escolar Y le costaba Hacer amistades En la escuela Esto era todo Lo contrario De mi vida escolar Me encantaba la escuela Tenía un círculo Cercano de amigos Y en general Me llevaba bien Con la mayoría De mis compañeros Sin embargo Cuando mis padres Se separaron Me cambiaron de escuela Durante un año En mi nueva escuela No hice amigos Y los otros niños E incluso los maestros Me acosaban sin parar Fue un gran cambio Respecto de la escuela A la que acababa De mudarme Allí no tenía Ningún amigo Incluso La chica que vivía Al lado Con la que jugaba Todo el tiempo Fuera de la escuela Me ignoraba Tan pronto Como entrábamos Por las puertas Para no ser molestada Por suerte Pude regresar A mi antigua escuela Después de un año Lo experimenté El tiempo suficiente Para saber Y comprender Lo que había pasado Mi llama gemela El universo Me dio una muestra De lo que estaba Experimentando En ese momento Cuando miramos Hacia atrás A los acontecimientos De nuestra vida Nos dimos cuenta De que el año Que pasé En esa horrible escuela Fue el mismo año En el que Mi llama gemela Estaba pasando Por una etapa Particularmente Mala de acoso escolar Aunque esto No es estrictamente Un asunto telepático Psíquico Sigue siendo Un hermoso ejemplo De cómo Las llamas gemelas A menudo Pueden encontrar Sus caminos Coincidiendo Con sincronicidades Y sucesos Místicos Inexplicables ¿Descubriste Que tú y tu llama gemela Tuvieron momentos Inesperados En común? Y esto es El final De la traducción De este artículo Sobre telepatía De llamas gemelas Uno más Entre tantos Que tengo Puedes revisar En mis listas De reproducción Hay mucho Sobre telepatía Solamente Estamos ampliando Un poquito más De información Para que ustedes Tengan un panorama Muy variado Y extenso Dentro de este canal Que me gusta mucho Darles cada vez Más información Y que tengan mucho Aunque estemos Repitiendo Los mismos temas Espero que les haya gustado Y me pueden dejar En sus comentarios Sus experiencias Telepáticas Y nos vamos a ver En un próximo video